Al parecer un cortocircuito provocó el incendio del taller de evanistería del Politécnico Vicente Aquilino Santos en esta ciudad. Parece ser un cortocircuito que anoche lamentablemente afectó mucho esa área tan importante de las labores en el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Los bomberos tuvieron una rápida intervención que evitó daños mayores, aunque se quemaron algunos censeres, algunas maderas, maquinarias en que se utilizan allá. Ese es un área donde hay un equipo de estudiantes que practican desde segundo a tercero. Lamentablemente son situaciones que se dan en la vida, cablerías que nosotros presumimos que estaban en malas condiciones, la inestabilidad de la electricidad que en los últimos días está afectando mucho en San Francisco de Macoría, en esa zona específicamente, y que está esa inestabilidad provocando muchos de perfecto sobrecalentamiento, según nos dicen algunos técnicos. En el Politécnico, gracias a Dios, por la rápida intervención de los bomberos y de la seguridad que está allá, solamente fue afectado una parte del taller de evanitería y la mayoría de los trabajos quedaron ahí pendientes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.